volvemos chiquitines en este tercer bloque de 5 sentidos y bueno hoy tenía ganas de hablar un poco de de roberto fontana rosa fue nacido el 26 de noviembre de 1944 en rosario provincia de santa fe y bueno lamentablemente fallece el 19 de julio del 2007 a los 62 años a causa de una esclerosis lateral amiotrófica por el hombre este pero la verdad que bueno es un en realidad de un humorista gráfico y escritor argentino y lo que se destaca en roberto fontana rosa es el humor siempre tiene de todas las cosas que las publicaciones de él tiene el humor creó personajes como en oro pereira y su perro mendieta boggy el aceitoso y después tenemos el canalla y creo que había algún otro más disculpa vos sabés que buggy el aceitoso yo lo leía mucho era muy divertido era como a mí me encanta bueno era como una especie era una especie de de la silla de bravo pero argentino una cosa así y este un pesado un pesado aparte que sacaba la pistola y un pato tiempo muy bien aceptoso y lo guardo mucho de de las éste este te сильно me ha encantado si la verdad que el fontana rosa tenía eso dios de explotar todo eso lo que es lo que es el humorista gráfico y también escribió también una cantidad no ver tiene tres novelas por ejemplo una que se llama bien seller el área 18 y la ganzada y el vuelo que son libre de cuentos tiene a patadas Mirá, les cuento que por arriba tiene Fontana Rosa se lo cuenta El mundo ha vivido equivocado No sé si ha sido claro que es el que tengo acá Que es el que me compré Nada, el otro mundo, el mayor de mis defectos Uno nunca sabe La mesa de los galanes, los trenes matan a los autos Una lección de vida Puro fútbol 19 de diciembre de 1971 Te digo más Te digo más es otro Usted no me lo va a creer El rey de la milonga Y negar todo, una cantidad Y en realidad Fundana Rosa Lo conocí por este cuento 19 de diciembre de 1971 Que está bárbaro Si lo pueden, léanlo Está bárbaro Refleja el sentido De lo que vendría a ser una persona Más que en Argentina Yo creo que en Argentina son más pasionales que nosotros Nosotros somos pasionales con el fútbol Pero creo que ellos no Están un par de escalones arriba En lo que tiene que ver con la pasión Y bueno, está bárbaro Habla de una final Que iba a jugar Rosario Contra Contra Newells Este Es precioso Es re largo Y bueno La cuestión es que Empieza a contar Todas las cábalas Ellos empiezan a juntarse Y que no podían perder Erika Rosario Era una locura En ese tiempo Porque estaba todo el mundo Metido en la final Y todas las cábalas Y bueno Y parece que en la final Se jugaba en Buenos Aires Y bueno Tenían todas las cábalas Pero había una Que Había un personaje En especial Que era El viejo Casale Que ahí lo nombra Ellos querían traer Al viejo Casale Porque el viejo Casale Tenía la particularidad De que nunca había perdido Un clásico Nunca había perdido Un clásico Había ido Todas las veces Que había ido a la cancha Nunca había perdido Un clásico Y yo le preguntaba Pero como puede ser Como está Ponele que Cada vez que Los clásicos Que perdió Rosario Él no había ido Por alguna razón Por la que causa Claro Y bueno está Y ahí Tratan de ir a buscarlo Al viejo Casale Van a la casa Y no suena que El viejo Casale No quería salir Porque él estaba Era como un fetiche Tenía No no Más que nada Lo quería llevar Porque sabían Que con el viejo Casale No iban a perder Y el tipo Tenía problemas de corazón Y se niega rotundamente Le dice que no Que no va a ir Que no Y bueno Las hijas también Que la hija no quería La mujer tampoco Este Y bueno Parece que Está Él Él dice que El tipo El viejo Casale Era tan fanático Que Gracias El viejo Casale Era tan fanático Que el día del partido Se iba a ir temprano Para la casa De un primo Un hermano No sé Y bueno Ellos se las ingenian Para Alquiler Resulta que Uno de los bondis Que iban a pasar Que iban a pasar El viejo Casale Era de uno De los de la barra De Rosario Bueno El otro La cuestión Es que el viejo Casale Termina la cancha Y muere Resumiendo Muere de un infarto No mira que muere Ese día De la cancha Pero él Como el que Refleja La moraleja Digamos Para rematar La historia Es que Dice que Él dice que ¿Cuánto le quedaría El viejo Casale De vida? Tres Tres años de vida Estaba Iba a quedar En su casa Triste Y gracias a esto Queda inmortalizado Él Y él Dice Hay que verlo Como yo lo vi Al viejo Disfrutando Como creo que Fue el que más Disfrutó De todos Abrazándose Llorando Y valió la pena Y bueno Resumidas cuentas Y está Está bárbaro Por eso Por eso Fue que lo Que lo conocí Y bueno Y ahora estuve Hace poco En la feria Del libro Y me compré Uno de este Que se llama No sé si ha sido Claro que todavía No lo terminé de leer Voy por la mitad Más o menos Pero está bárbaro Está bárbaro Está entretenido ¿No? Dito Tiene mucho humor Mirá Tiene unos Hay unos que son mortales Mirá Los tengo a todos Por acá Para contarles Porque acá están Porque son mortales Mirá Hay uno que se llama Una noche inolvidable Este es mortal Este es mortal Habla de dos amigos Que se Aparte Mezcla Lo mezcla Con personajes Conocidos Históricos Habla que son Dos amigos Que Que bueno Van a ir a un Van a un Digamos A un A un bar Digamos Es una reunión De amigos Que van a un Digamos A una especie De cafetín Donde están Los cantantes De tango Este y bueno Y él muy contento Porque va con su amigo Y bueno Trataban de De parecer mayores Y agarran el pucho Y resulta que Empieza a cantar Un tal Agustín Magaldi Y empezó a cantar Y le decían Estaba muy bien Andá a cantarle a Magaldi Y la gente La gente lo aplaudía Pero Magaldi Tenía la particularidad Que tenía la voz finita Y bueno Y incluso Estaban ahí Estaban ahí Mirando el espectáculo Y se les acercan Se les acercan Dos chicas Y están a la mesa Con ellos Y una vez Se le preguntan Al otro ¿Quién es este flaco? Y la Las chicas Dicen ¿Cómo lo conocés? ¿No conocés? ¿No conocés a Magaldi? ¿No conocés a Magaldi? ¿Cómo está? En una de esas Le dice Sí, sí Lo conozco En una de esas Aparece uno Que es el malevo Que se llama el malevo Que dice No me gustan Los cantores De voz finita Y va para el escenario Saca un cuchillo Y lo va a matar A Magaldi Y una mujer Lo empuja Y ese cuchillo Va a dar a un bandoneón Y rompe el bandoneón Este hombre El matón Se va enojado Y bueno La cuestión es que El bandoneón Queda 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 roto Este Y bueno Y ahí que bueno Que salieron de ahí De ese Digamos De esa especie De cafetín Y van Van a arreglar El bandoneón Y bueno Van Visitan A un Van Van a una gomería Encima Y había afuera Había un tipo sentado Tomando mate Y le dicen Bueno Mire jefe Quiero ver si podemos Arreglar el bandoneón Dice La persona que te lo puede arreglar Está durmiendo Yo voy a consultar Le consultan al tipo Este Y bueno Pensando que no se los iba a arreglar El tipo le dice Bueno está Venga Y tráiganlo Lo traen Lo Lo arreglan Y vos está Después todo La cuestión es que arregla El bandoneón Puede tocar Pero que pasa Tiempo después Este tipo está No me acuerdo No me acuerdo Como era Donde era que estaba Y Ah estaba Había ido Creo Dice ahí que el personaje Había ido a recibir El premio Nobel No sé A 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 Este tipo Y se le acerca A uno Y dice Vos no me conocés No sé No 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 Yo Yo No Yo No Vos te acordás Aquella vez Que arreglamos Un Que Que Vos viniste de noche No sé Que Que viniste con Un acordeón Que queríamos arreglar No sé Que Bueno Le suena que el tipo ese Era Astor Piazola Estaba Estaba Que estaba en la gumería Que estaba en la puerta Y se ponen a hablar Resulta que Ahí empiezan Las mezclas Con los personajes Resulta que El que arregló El que les arregló El El que arregló El acordeón Era Hipólito Yrigoyen Que fue un cabudillo Del movimiento radical En Argentina La mujer Que empuja Al malevo Para que este No le dé la puñalada A Magaldi ¿Sabes quién era? Milton Legrán Juan Ibarburú Juan Ibarburú Y el que toca El bandoneón Parece que era Animal Troino Y está No, está bárbaro Es muy Qué consolación de estrellas Que tenemos Está bárbaro Mirá, tiene uno Hay uno que me encantó Que me encantó Que es El tío Eugenio Que ese Ah, no, no Si lo pueden leer Está bárbaro Aparte es corto Está bárbaro Este Y bueno Tiene unos cuantos más Después hay uno Que se llama Memoria de una estrella Que está bárbaro Que es una señora Que empieza a contar Sus memorias Pero se confunde Y mezcla los personajes Y resulta que En realidad parece Como que tuviera Demencia senil Porque empieza Sí, claro A mezclar Todo Pero En definitiva Este libro Es altamente recomendable Sí, es uno de los tantos Fíjate Que tiene como una cantidad De libros Pero Repetime Repetime el nombre Este Este se llama No sé si ha sido claro Pero es que es una recopilación De cuentos Sí, este En realidad Es un libro Que está con una cantidad No es Digamos Son Es uno de los tantos libros Que él sacó de cuentos Claro, cuentos Ahí va Este creo que es del 80 y algo 85, 86 Excelente Muy bien Estábamos escuchando A Fito Páez, ¿verdad? Estábamos escuchando A Fito Páez Con Porque no me acuerdo Porque puse varios temas De Fito Páez Fue amor este último Este fue amor Un temazo Y arrancamos con el Con Piluso La canción de Piluso Que ese lo tengo Ese disco lo tengo Es el de El circo beat Un temazo Y después Es una cuestión de actitud Que es del Del disco Abre Y fue amor Así que bueno chiquilines Creo que vamos a la pausa Vamos a la pausa Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Me dan ganas de comprarlo Me dan ganas de comprarlo Se viene Se viene Cuarto bloque Lunático Lunes Lunático Lunes